Bueno amigos, el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Mini World Un juego que me recomendó, creo que fue Caleb, ¿ok? Bueno, nada, vamos a jugarlo, gente Decirles que estoy en directo en Twitch, ¿ok? Justo en este momento, pero estoy cortando los videos Y los estoy subiendo a YouTube, así que Síganme en Twitch para que no se pierdan ningún directo, bro Y puedan salir ahí en el chat escribiendo y hablando conmigo Mientras vamos desarrollando este juego Vamos a crear el mapa, va a ser un mapa survival Como pueden ver acá hay unas experiencias, ¿no? Tipo, tipo extremo Tienes solo una oportunidad para un cambio radical y modo avanzado ¿Qué es? Personalizada, tierra rectora, ¿verdad? Vamos a darle extremo, gente Código de terreno, off Y ahí está, nombre de Gamel Salve, aventura Bueno, ¿por qué no, bro? Y vamos a crear este mundo modo extremo Ya saben que yo soy extremo, gente Y a mí me gusta jugar Aventura extrema, característica del modo extremo Si te derrotan, finalizará la partida Los monstruos son los más fuertes El hombre reducirá el valor de la vida Desafío del límite de valentía, bla, 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 bla Y bueno, ¿con qué podemos entrar al inventario, gente? Lo primero que podemos entrar con el inventario Es con la letra B Y lo primero que tenemos es que pulsar shift Y ponernos toda esta armadura Si quieres la arrastras, bro Como si fueras un renuevo Pero aquí nadie es nuevo Todo el mundo ya sabe qué tiene que hacer Porque todo el mundo ha jugado a Minecraft Tal vez yo no he jugado a Minecraft en mi vida Bueno, bro, eres un caso especial, bro Igualmente el juego es muy antituevo Lo primero que tenemos que agarrar es madera Lo malo del modo extremo, bro Lo malo del modo extremo es que yo soy renuevo en este juego, bro ¿Y qué pasa? Pues que, madre mía No tienes un pedazo de tutorial, bro Diciéndote qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Así que, bro, ese tutorial a mí me hacía faltita Pero bueno, nada Voy a poner en F5, claro La persona desde enfrente O la primera persona Que es esta Que la verdad creo que tiene un zoom bastante Bastante pronunciado, ¿no? Cosa que no debería tener, creo yo Vamos a darle ese verete por acá Buenísimo Buenas de Leonardo Ahí estamos Dice Esa es la colaboración secreta de Si, bro, de verdad Parecemos Roblox y Minecraft Vamos a agarrar piedrita Eh, bueno, nada Gente, lo mismo, ¿no? El pico y la vuelta, ¿no? Ya sabemos cómo es todo Salve, ¿cómo hacen los crafteos acá? Tienes que hacer una mesa de crafteo No, bro Acá no se hace mesa de crafteo, bro Quédate quieto, bro Que ya te iré mostrando lo que tienes que saber Chavalete No sé para qué puse modo extremo Bueno, para hacerlo también corto Porque tampoco es que me quiero extender El severete con esto, ¿no? Vamos a agarrar comidita, obviamente Para sobrevivir, bro Porque la idea es sobrevivir Básicamente es un survival Tal vez se puede jugar multijugador Pues sí se puede jugar multijugador Allá abajo tenemos una cosa Que es como una plataforma Que tenemos como que reparar Porque creo que ahí vamos a poder nacer O algo así No lo sé, bro No recuerdo La verdad no es que no recuerde Es que no lo sé Así que el que me recomendó el juego Por favor lo espero en los comentarios Para que me diga de qué trata cada cosa, ¿no? Porque también hay como una especie de estatua Que vamos poniendo y todo esto, ¿no? Por ejemplo, esto nos va a pedir Como una especie de misión Que tenemos que resolver Que la verdad yo no sé Miren, esto lo puedo Ahí está, miren Bip, bip, le anclen clic derecho, ¿no? Hola aventurero Esta es la consola de la estación estelar Puedes seleccionar el servicio deseado en el menú Ok, mira Verificar el estado del equipo Grabar ubicación de la casa Y ver la guía de viajes de estar Yo, por ejemplo, le voy aquí a grabar Bro, pero solo consume una estrella Para registrar las coordenadas De la ubicación de la casa, ¿ok? Yo le voy a consumir una estrella El problema es que aún necesitan una estrella Y no tengo una estrella Gente, ¿cómo se consiguen estrellas, Camille Salve? Pues pasando misiones Acá también la estación estelar está activa Fuera Seleccionar sitio Destino Y podemos seleccionar un destino, ¿no? Por acá, creo Y podemos zarpar Es como un viaje interestelar O algo así, bro La verdad es bastante extraño Cosa que es nueva para mí Así que ahora vamos a craftear, ¿no? Vamos a la letra B Y nos vamos a ir a síntesis Y acá en síntesis, chicos Como pueden ver Podemos tener el piquito Que me pide Tres de palo Y piedra Pues, ajá Pues creo que tengo palo, ¿no? Acá puedo convertir esto En palo pequeño Miren, ahí está Y le damos a hacer ¿Cuánto quieres hacer, güey? Bueno, bro Yo quiero hacer Qué sé yo Veinte palos, ¿no? Tú le das acá veinte palitos Y los haces Ya está, bro Así de simple Ya tenemos veinte palos Podemos hacer un garrote Para defendernos Claro que sí Y bueno Necesitamos el pico de piedra Por lo cual Necesitamos piedra También podemos hacer Una mesa de estas Con dos de roca Pero todavía necesito la piedra Con esto creo Con este algodón Este es el algodón Con el cual podemos hacer La cama Para sobrevivir, chicos Así que no es con lanita de oveja Es con algodón De este de De tierra, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Y bueno Tenemos dos piedras, ¿cierto? De tal vez tenemos dos piedras Bueno Nos venimos acá, chicos Le damos al pico Y creamos un pico, chavales Pero también tenemos piedra No nos falta más piedra Y acá tenemos el pico Le damos al inventario Ponemos el pico Uh, sí, acá en la antorcha No vamos todavía Y van a ver cómo se cocina Es bastante, bastante chivo Bastante interesante Es cómo se cocina, bro Está, está bastante chitado Hemos encontrado un pollo Y tiene un nido y todo, bro Me lo voy a llevarlo Madre mía Lo fuerte que es el pollo Madre mía Es re fuerte el pollo, ¿no? Es esto me lleva el nido de pollo Un gallinero Ah, recogí un gallinero Ya tenemos dos de estas O sea, ella tenía armadura de plumas En este Minecraft se puede ir a la luna Y es como el nido de Minecraft, creo A esta hora Si van a empezar los crafteos, ¿no? Lo primero que voy a craftear, gente Un hacha Un hacha y una palabra Porque madre mía Lo que hace falta la pala También quiero craftear Esto, esta mesa Esta mesa nos permite hacer cosillas, ¿no? Y el horno El horno nos permite fundir Lo que son los minerales Miren la fogata La fogata la vamos a necesitar Para hacer el tema, ¿no? A ver Entonces, agarramos esta mesa Que también nos ayuda En algunos crafteos Y la vamos a colocar Acá Miren, acá por ejemplo Yo quiero completar el techo, ¿no? Pero vamos a colocarla acá Y como pueden ver Acá podemos tener Un poco más de crafteos, ¿no? La roca la podemos Convertir en piedra Esta, miren Esta tacita Una, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos también antorchas Miren, con este paso Se hacen antorchas Entonces, bueno, nada Vamos a hacerlo todo en antorchas Porque sí que son necesarias, ¿ok? Harina, gente Con el trigo hacemos harina Con la cual vamos a poder cocinar también No sé qué sale Qué saldrá en la noche La verdad no tengo No tengo ni idea Pero me voy a encerrar un poco por acá, ¿no? A ver Ya podemos hacer el horno, gente Vamos a crear un horno, ¿ok? Creo que tengo para hacer Para cocinar, a ver A ver, tenemos para cocinar Tenemos la fogata Tenemos el horno Que hay que ponerlo Obviamente Necesito la taza, bro La taza Miren, acá está esto Vamos a poner el horno por acá Esto no sé qué es la verdad Acá en el horno podemos poner, por ejemplo La roca Ahora está el combustible Podemos poner la roca, por ejemplo El combustible puede ser cualquier madera Una cosa para quemar la roca Pero obviamente no vamos a utilizar esto ahorita Esto le hace falta esto, bro Una taza Una taza para cocinar Miren, ya podemos crear espaditas, bro Con diamante y todo A ver, entonces Acá vamos a poner la taza Perdón, primero Vamos a prender en candela esto, ¿no? Esto se prende con la antorchita Vamos a poner esto por acá Perfecto, agarramos la antorcha Y zoom Ahí está, gente Lo prendemos en candela Ahora esto lo vamos a colocar sobre esto Y miren qué bonito, gente Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro caldero Y vamos a, por ejemplo, cocinar O sea, lo que quiero que vean Es lo bonito del juego Que está O sea, tiene lo suyo ¿Sabes lo que te digo? Tiene como que su esencia Ahí está, bro Y me sube la energía Y de paso me da como Miren, rapidez de minería O algo así, a ver A ver si es verdad Que me da rapidez de minería Como que sí, ¿no? Me da rapidez de minería, ¿cierto? Estamos en la cuevita Tenemos un material Bastante extraño por allí A ver ¿Qué será eso, hierro? Buen hierro Buen ardo, champiñones La papelera El tema es Dice Buscando diamantes Mineral de cobre Este es cobre O el cobre se pueden hacer Varias cositas Sí, buscando diamantes La verdad O buscando cualquier cosa Pero lo que estoy viendo Es que me está faltando comida Creo que este es carbón, ¿no? Ah, carbón Carbón es buenísimo Carbón es bueno Porque es un combustible, ¿ok? Me voy a morir de hambre, creo Pollo asado, bro Este es pollo asado La papelera guión Bajo culo Ah, mire Este sí me sube bastante X de lo mero Miren, miren, miren No hay que saltar No hay que saltar Eso está chetado, bro Yo creo que ya puedo hacer Cosas de cobre, ¿no? A ver Vamos a dejar fundiendo el cobre Pero no No pasa server Por ahí estoy haciendo Un gameplay apenas Esto es lingote de bronce, ¿ok? Con lingote de bronce Ya podemos hacer herramientas Más chetadas, ¿ves? Ocho de daño cuerpo a cuerpo Y este Trece ya Doce de daño cuerpo a cuerpo Una lanza de bronce Voy a hacer un pico de bronce A ver qué tal Hoy te pide tres de bronce, bro Ojito Madre mía Con esta lanza Es re Re fácil Sí, también se puede jugar online Y supuestamente Multiplataforma también Ponemos la fogata Ahora agarramos el pollo Creo que el pollo Se cocina directo Ah, mira, 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 mira Oh, pero mira esto Paporolo Madre mía Siento que me están husmeando Oh, me atacan Me atacan, bro Me van a robar el pollo Espérate Para qué, ritualista Para qué, crack Para qué Vayan a hacer su ritual Para su pueblo ¿Qué? Aquí no Esta carne Creo que también se puede, ¿no? Ahí está, papu Uy, tengo una estrella, gente Tengo una estrella Ese huevo es muy técnico Tengo una estrella Para utilizar esto Y grabar la ubicación De esta casa Mira, con una estrella Miren, ya grabo la ubicación ¿Ves? Gracias por la estrella La ubicación de tu casa Se ha registrado Con éxito en esta temporada Cuando estés en peligro En el futuro Puedes comenzar la aventura Vamos a seguir bajando En la mina Ya va, que creo que Necesito más antorchas No, es que tengo que buscar Combustible, bro Ahí está Y bueno, sobrevivimos La primera noche, bro Todo bien A ver, a ver, a ver Que quiero probar algo, ¿no? Quiero ver si esa hoja Es combustible Sí, miren Miren, la hoja es combustible Para la antorcha, bro ¡Oh, bro! La energía Me estoy muriendo Tengo frío Tengo cero energía Me estoy muriendo Sí, me está bajando La vida re rápido, bro Necesito regresar a casa Lo antes posible A ver, necesito Urgentemente, bro Ah, no Yo tengo comida acá Cocinada Necesito comer urgente Estoy jugando solo Y ahí me empieza A subir la vida Vamos a poner la fogata Acá creo que no hay problema La encendemos Y voy a hacer pollo Gente El pollo que acabo de buscar Ahí está Buenísimo Y vamos a A cerrar un poco acá, ¿no? Madre mía Creo que me van a atacar de nuevo Ojito Me van a robar la carne ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuera, qué crack Madre mía Me reatacan todos Madre mía Huele ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Una estrella Bien, bro Estoy lleno 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 de cosas No sé ¿Cómo hacer un cofre? Madre mía Se vienen Estamos recubiertos Ahora sí, gente Miren, cubierto por acá Y cubierto por acá Nadie va a pasar acá Caja de almacenaje Necesito seis tablones de madera ¿En serio no tengo tablones de madera? Tablones de álamo ¿Será? ¿Se mueve? Oh, bro, sí Sí, 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 sí Tenemos cofre Tenemos cofres Queremos comer Poner uno acá Uno acá Y uno acá Madre mía Se están matando entre ellos No, me están pegando Espérate que me está pegando Madre mía Ah, me vas a pegar, Willy Enfrento, que te enfrento Te enfrento, crack Madre mía Esperar, gente Ya empezó a lo liado por acá ¿Será eso? No lo sé, gente Pero me lo llevo Estrella, bro Dice Has recogido ¿Qué? ¿Cristal de qué? De energía De energía Ah, fragmento de energía De estación espacial, bro Interesante Dice que donde hay lava Puede haber diamante, es cierto No sé qué es eso, gente Pero vamos a minar Esto es hierro, creo Mineral de hierro Excelentísimo ¿Esto qué será? ¡Wow! Lo que cuesta Dígame, hay que picarlo Con pico de hierro, bro Voy a flipar en canela Pico de hierro, gente Vamos a hacerlo Vale tres Buenardo Buenardo, Leonardo ¿No? Ahora vamos a picar con hierro, gente Vamos a picar esto con pico de hierro A ver qué tal Vamos a ver qué se trae Miren lo rápido que pica Ojito con esto ¿Huevo de qué? ¿What? Ni idea, bro Planeta Se puede usar para tintar materiales de construcción Se puede usar para preparar comida encantada Y botellas en tinte azul ¿What? Esto creo que es hierro ¡Oh! Hay un mar de lava Diamante Diamante, ¿no? Ya va, gente Ya va Ojito ¿Qué es esto? ¿Qué creen que sea esto? Tal vez antes era raro ver gente obesa en Venezuela No ¿Qué creen que sea esto, gente? Lo pico con el de hierro Material de aleatorio de titanio Encuentro todo Lo que no conozco menos diamante, gente Lo cubrimos por debajo para llevarnos el hierro En mar de lava Igual yo creo que Si me agacho Puedo llegar, ¿no? Sí ¡No! Bueno, gente Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle a like No olviden compartir, comentar Y si quieren que hagamos una serie de este juego en multiplayer O no sé Ver cómo hacemos Todos juntos, gente Pues La vamos a hacer, chicos Lamentablemente Creo que sobrevivió dos días O dos noches No lo sé Me morí de una forma bastante estúpida Porque En este juego no tienes que saltar Para poner el bloqueo Sino que se coloca automático, chicos Y bueno La verdad es que flipo en canela Gente Que te puedo contar Si le pongo a jugar otra vez Creo que Se elimina porque estaba en modo hardcore, ¿no? Empiezo de cero